Amigos, nos vamos al Palacio de Miraflés. Recordemos que allí está concentrada gran cantidad de mujeres hoy, el Día Internacional de la Mujer. Volvemos con nuestra compañera Jocelyn Jiménez. Estaban en Estados Unidos, murieron por sus derechos laborales, murieron por sus derechos sociales. Hoy las mujeres en Venezuela, cuando queremos hablar de nuestros derechos, no venimos, sino a nuestro palacio, al palacio del pueblo, al palacio donde gobiernan los que son iguales a nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Con nuestros brazos, con nuestros corazones y con nuestros cerebros llenos de amor para seguir construyendo la patria socialista. Bienvenido, comandante Maduro. Bienvenida a la primera combatiente Silvia Flores. Somos un torrente de emociones, donde el pasado se mezcla con el presente. Somos dientes de tierra, piel de fuego, tormenta de risas, huracanes de llanto. Somos la energía que fluye ya como un pasado brazo, en los cuatro elementos y en el sangre. Somos lucha incansable, somos paz, somos mujeres tierra que aman a sus hijos como si fuesen árboles. Somos un torrente de emociones, donde el pasado se mezcla con el presente. Somos dientes de tierra, piel de fuego, tormenta de risas, huracanes de llanto. Somos la energía que fluye ya como un pasado brazo, en los cuatro elementos universales. Somos lucha incansable, somos paz, somos mujeres tierra que aman a sus hijos como si fuesen árboles. Somos la energía que aman a sus hijos como si fuesen árboles. Somos Hipólita, somos Juana, somos Luisa, somos Josefa, somos Concepción. Somos mucho de otra hora, somos esta de ahora, somos estirpe legendaria, somos presente y picante. Somos mucho de otra hora, somos esta de ahora, somos estirpe legendaria, somos presente y picante. Somos patria. Estas cantamos ahora, somos mujeres de parto, estamos pariendo sueños, estamos pariendo patria. Estas mujeres buracanadas de hoy, con puño en gozar, total, corazón estremecida. Podemos decir, somos mujeres, somos patria. Podemos decir, somos mujeres, somos patria. Podemos decir, somos mujeres, somos patria. ¡Que viva Maduro! Somos mujeres de parto, estamos pariendo sueños, estamos pariendo sueños. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! Podemos decir, somos mujeres, somos patria. Somos mujeres, somos patria. Podemos decir, somos mujeres, somos patria. Presidente Maduro, aquí vinimos hoy las mujeres combativas revolucionarias venezolanas Hermano, Maduro, al fascismo dale duro Maduro, al fascismo dale duro Estamos aquí quienes hoy celebramos nuestro día Quienes celebramos o conmemoramos más bien que hace 100 años nuestras mártires cayeron en combate reclamando sus derechos Y hoy estamos aquí las mujeres organizadas, las mujeres que sabemos que en este país la garantía de la paz es el proceso revolucionario Y en ese sentido queremos decir que la mayor de la rebeldía de nuestro género está en no abandonar el socialismo Está en seguir de la mano con Maduro y el ideario de Hugo Chávez En ese sentido comandante Maduro queremos darle la bienvenida a una de nuestras voceras el día de hoy Que es la compañera Luisa Calzada del colectivo Por Más Postnatal Bienvenida hermana Adelante hermana Luisa Amado presidente, compañero Nicolás Maduro En este día de hoy estamos muy felices de haber venido hasta la Casa del Pueblo Que gracias a Chávez se abrió para siempre, para nunca más cerrarse Hoy es un día para conmemorar, es un día para recordar a todas aquellas mujeres, cientos de miles Que durante muchos años han luchado por todas nosotras Honrarlas, recordarlas, es un día de lucha, es un día de la mujer trabajadora Quiero recordar muy especialmente a nuestra amadísima maestra Nora Castañeda Que este año no nos acompaña físicamente Pero que al haber cambiado de paisaje está con nuestro gigante Invocando todos los espíritus de nuestra patria Para que salgamos de esta situación que en este momento vivimos, presidente Quiero invocar el espíritu de nuestro comandante Chávez A quien le debemos todos los logros que las mujeres hemos tenido en esta revolución Que no son pocos, presidente Nosotras las mujeres hemos conquistado con lucha, con trabajo y con muerte Poniendo nuestra vida por delante Solo que en revolución no es necesario morir para lograr nuestros sueños Gracias a Chávez hemos logrado cosas que nuestras mujeres, nuestra leona Nuestra maravillosa maestra que nos honra todos los días con su verbo incendiario Con su recordatorio permanente al espíritu del comandante Chávez Para recordarnos que lo que estamos viviendo nosotras las más jóvenes Es nada con la lucha que ellas han tenido Y que hoy vemos consolidada en muchas de nuestras leyes, presidente Vemos con mucha preocupación que esta nueva arremetida de la derecha local Pero que finalmente su amo, que en estos días volvió a hablar el señor Obama Es su verdadero amo Viene con todo contra nuestras conquistas de mujeres Una de esas conquistas que no debemos dejar de olvidar en ningún momento Es la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores Que nos ha costado lucha, sudor y lágrima a las mujeres Y que nos costó enfrentarnos a esa tripartita asesina de los trabajadores Con la cual se vendieron las prestaciones Se tercerizó a los trabajadores venezolanos y a las trabajadoras Y que gracias al comandante Chávez logramos tirar por la borda esa vieja ley que nos oprimía Tenemos ahora un marco legal que protege la maternidad y la paternidad Que tiene que ver con la inamovilidad de las trabajadoras y los trabajadores Que usted ha ratificado, presidente Pero que gracias al comandante Chávez está en la ley orgánica De las trabajadoras, los trabajadores y el trabajo El presidente Chávez nos dijo que no iba a ser fácil Nos los advirtió Cuando nos dijo que estaba claro como la luna llena Su decisión de dejarlo al frente de esta revolución Nos dijo, nos recordó que no iba a ser fácil Y en este momento, presidente Somos las mujeres, las primeras agredidas por este imperio norteamericano Que en manos de esta guerra económica y psicológica Estamos siendo ofendidas todos los días Pero no somos el que quiere, sino el que puede La resistencia de la mujer venezolana es todos los días en la calle Nosotras que estamos siendo agredidas con los productos de primera necesidad Que ellos nos han querido ver que son de primera necesidad Porque son productos basura Este pueblo produce en sus conucos Yuca, Okumo, Ñame Una cantidad de productos Nuestros pescadores producen pescado Nos debería dar vergüenza como revolucionarios a hacer cola Porque resulta que en esas colas nos venden basura Tenemos que desenterrar el espíritu de la resistencia En este momento hay más productos que en el año 2002 La guerra económica no es tan económica Porque si vemos los números del año 2002 En 2002 no había nada ¿Y qué le decíamos a Chávez? Voy a quemar mis muebles pero no te rindas Y te decimos, presidente Maduro Con todo nuestro amor Con nuestras entrañas de mujer que parimos todos los días No te rindas Aquí hay pueblo Aquí hay pueblo Y nos ha costado mucho Porque nosotros no estamos aquí de ayer Y en esa lucha que tenemos Que en este momento vamos a derrotar Las mujeres seguimos imponiendo nuestra agenda Tenemos mucho que avanzar Hemos logrado mucho en revolución Pero seguimos teniendo que mantener nuestras necesidades como mujeres Tenemos una deuda pendiente Que cuando saldemos y salgamos de esta derecha patria Avanzaremos en nuestro reglamento de la ley orgánica del trabajo Es una necesidad, presidente Tenemos que blindar las leyes de la patria Una manera de blindarlas es avanzando en el tema de los reglamentos Todas las mujeres tenemos que saber Que nada de lo que está escrito en las leyes vino de gracia divina Primero es una lucha Y segundo está en la constitución Por lo tanto el presidente Siempre podrá vetar cualquier decisión de esta asamblea nacional Que sea anticonstitucional Y estamos seguras que así lo hará, presidente Otra lucha pendiente en este momento Tiene que ver con los derechos al nacimiento humanizado Hay una cantidad de colectivos que venimos abonando A lograr el nacimiento humanizado Muchos de los problemas sociales que tenemos en este momento, presidente Tiene que ver con lo que ocurre en esos primeros años de vida Por lo tanto el nacimiento, la lactancia, el sistema de cuidado en los primeros años Es algo neurálgico Tiene que ver con algo muy profundo Con la constitución de los seres humanos que criamos esta patria Y por otra parte, en términos más concretos ahorita de la guerra económica Tenemos un problema muy grave con el tema de la decisión Del derecho a elegir cuándo queremos ser madres Tenemos una guerra brutal con el tema de los anticonceptivos Y es muy importante que todas las mujeres nos aboquemos a lograr Conquistar nuestro derecho a decidir cuándo queremos ser madres Ellos han penetrado creyendo que arrodillando a la mujer venezolana Van a poder tumbar al gobierno y no lo van a lograr Nosotras estamos seguras que aquí hay pueblo, que aquí hay resistencia Y que aquí hay un conocimiento ancestral para poder lograrlo Nos decía, presidente, nuestra compañera, ya para terminar Nuestra compañera Berta Cáceres, vilmente asesinada en Honduras En estos días por el asesinato terrible de la derecha Decía, yo estaba segura que íbamos a triunfar Los ríos me lo decían Los ríos nos dicen, las montañas nos dicen La mar nos dice que vamos a triunfar y venceremos a esta derecha, presidente Gracias, Luisa Esa es justamente la posición que compartimos las mujeres venezolanas Esa posición que tiene Luisa es exactamente la combatividad que tenemos todas las mujeres venezolanas Que estamos dispuestas a sostener la revolución Cuéstenos lo que nos cueste Y ahora damos la bienvenida también a nuestra hermana María Rosa Jiménez De nuestra gran plataforma nacional Una Mujer Bienvenida, hermana ¡Patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! Presidente, comandante obrero Hemos marchado desde la plaza Morelos en este día Trascendental para las luchas de las mujeres trabajadoras De las mujeres pobres De las mujeres luchadoras De las mujeres que han venido trabajando internacionalmente Y que han venido trabajando gracias a las revoluciones Por la igualdad, por la equidad Por un mundo más humano Y hemos venido con nuestro corazón y con nuestros brazos Llenos de amor y de solidaridad Llenos de amor y solidaridad en primera instancia Hacia todas las mujeres de Venezuela Que luchan día y día Que luchan todos los días En sus comunidades En sus puestos de trabajo En las instituciones En las fábricas En los barrios En las montañas En el campo Que están luchando de una manera aguerrida Para vencer en lo concreto Al enemigo estratégico Y a la burguesía lacalla Que le sirve a los planes De dominación, de injerencia y de explotación En primera instancia Nosotras vinimos a saludarlas a ellas Porque somos parte de todas esas mujeres Que están en lo largo y ancho del territorio nacional Somos parte de las mujeres que ocupan el Amazonas Somos parte de las mujeres del Zulia De Táchira, de Huarico, de Aragua De Carabobo, de Monaga Del Oriente, del Sur, del Centro Y somos las hijas de Bolívar Las hijas de Huaycaipuro Somos las hijas de todas las guerreras y heroínas Que han luchado en esta tierra Por la misma causa Por la independencia Por la soberanía Por la lealtad Por los sueños del pueblo Y aquí estamos en representación de ellas Y a ellas queremos mandarles Un fuerte aplauso, abrazo Y nuestro mensaje de lucha constante Permanente Porque nosotras juntas vamos a vencer Pero además, presidente Hemos venido Y usted lo puede ver en nuestro rostro Y cuando recorremos el país Cuando vamos a una asamblea Con las mujeres de una mujer Cuando vamos con las madres del barrio Cuando vamos con los colectivos Lo que recibimos es Dale un mensaje a Nicolás Y dile que no se rinda Que aquí estamos nosotras firmes Que aquí estaremos firmes Batallando para construir Y defender el proyecto bolivariano Entonces, mi comandante Le venimos a decir eso también Con este amor y esta solidaridad No se rinda Porque nosotras no nos vamos a rendir nunca Nosotras estamos luchando Patria o muerte Porque aquí tiene que vencer la vida La esperanza Aquí tiene que vencer Chávez, Maduro y el pueblo Porque Venezuela tiene que seguir erigiéndose Como esperanza en el continente latinoamericano Y las mujeres lo estamos Y lo seguiremos acompañando en esa batalla Segura, Presidente Que tenemos que redoblar el paso Usted nos ha llamado en este contexto A reflexionar Lo hemos hecho Lo estamos haciendo Usted nos ha convocado A revisar lo que haya que revisar Y así lo estamos haciendo Estamos dando una batalla Diríamos extraordinaria En nuestras comunidades Para reflexionar y cambiar Lo que haya que cambiar En función de seguir por el camino De la revolución Porque sabemos Y estamos seguras Y además seguros Porque en esta marcha Nos han acompañado Bastante hombres revolucionarios Patriotas Que están aquí con nosotros Con nosotras Y vinieron marchando Estamos por el camino De la defensa De la patria Hoy Escuchamos con estupor El pronunciamiento De la mesa De la unidad Escuchamos un panfleto Ni siquiera la capacidad De hablarle al pueblo Porque no tienen corazón Para el pueblo Ni siquiera la capacidad De mirar a los ojos A un pueblo Porque han engañado A este pueblo Estafaron con promesas Que en tres meses No han sido capaces De cumplir A este pueblo Y hoy se han pronunciado En un mensaje claro De mantener su guerra Contra el pueblo venezolano Nosotras Ante ese pronunciamiento Ratificamos Hoy más que nunca Nuestro carácter Antiimperialista Y nuestro carácter De patriotas Revolucionarias Militantes Amantes de la paz De la vida De la esperanza Estamos firmes Además Presidente Queremos ratificar Y queremos reconocer En usted Las mujeres Yo recuerdo Bastante venido En estos últimos tiempos Aquí al balcón Del pueblo A las marchas Y recordamos Que usted se comprometió Con nosotros En que quería ser recordado Como el presidente De la paz Y conversando Con unas compañeras Decimos Que Nicolás Maduro Es hoy El hijo leal De Chávez Y el presidente De la paz Porque ha sabido Con inteligencia Maniobrar Todos los escenarios Que estamos viviendo Nosotras Seguiremos trabajando Para ayudarlo A abrir Esos caminos De la paz Porque queremos paz Queremos estabilidad Bastante Nos lo dijo Nuestro comandante Que no podíamos perder Ningún espacio Que habíamos conquistado Porque ellos Vendrían a desestabilizar La patria Vendrían a desestabilizar Nuestras luchas Y ellos reciben Ordenes fuera De nuestro país Y ellos responden A esos intereses Ya claro Lo han dicho Varias voceras Andreina María León Blanca Todas las camaradas Que han pasado Por aquí La ministra Gladys Que el decreto De Obama Que se ha extendido Hipócritamente Sigue siendo una amenaza Para nuestro pueblo Esa es la real amenaza Esa es la real amenaza No solo para nuestro pueblo Sino para América Latina Y el Caribe Y nosotras Ante esa extensión Del decreto De Barat Obama Decimos Que Venezuela Se respeta Hoy Mañana Y siempre Y que aquí Estaremos firme Dando la batalla Que aquí Estaremos parada Firme Ahora En ese espíritu Camarada Nosotras Tenemos el deber De redoblar el paso Muchas han sido Las estrategias De combate En tantos años De revolución Misiones Grandes misiones Poder popular Organizaciones sociales A las que se le han abierto La puerta A las que la revolución Les ha abierto Camino Participación En instituciones Ocupación De puestos De dirigencia Por parte De las mujeres Batalla internacional En estos años De revolución Hemos visto Hemos ido Hemos venido A llevar la solidaridad A diferentes partes Del mundo entero Hablar de nuestra revolución Hemos avanzado Hemos avanzado En disímiles estrategias Ahora No podemos Quedarnos estancadas En ellas Es la unidad De las mujeres No puede ser Una lucha Individualista Tiene que ser Una lucha Colectiva Nos cuesta Nos cuesta Porque el capitalismo Ha creado Formado Una sociedad Para la dominación Pero nosotras Por naturaleza Y nos lo dijo Nuestro comandante Chávez Que dentro del ser humano La mujer Es un ente superior Nosotras Estamos obligadas A ser victoriosas En la lucha Contra el individualismo Contra el sectarismo Si vencemos Esos rasgos Propios Del capitalismo Venceremos Al capitalismo En lo cotidiano Y daremos Las grandes Batallas Que tendremos Que dar En los terrenos Que sean En ese sentido De ampliar Las estrategias De lucha Y de combate Presidente Usted nos ha convocado Al gran debate Del Congreso De la Patria Y hemos venido Aquí motivadas Contentas Además Venimos de un debate Desde que usted lanzó El Congreso De la Patria De asambleas La una mujer Las madres del barrio Los colectivos Discutiendo Debatiendo Proponiendo Criticando Autocriticando También Revisándonos Y vamos a continuar Ese debate Hoy Porque hemos venido A juramentarnos También Todas nosotras Y todos nosotros Como equipo promotor De este Congreso De la Patria Capítulo Mujer Para ir No solo A hacer asambleas Sino para ir A meternos Allí En el corazón Del pueblo Donde estamos Porque nunca Nos hemos salido Pero debemos Redoblar Nuestra marcha Ir casa A casa Patriota Patriota Mujer A mujer Hombre A hombre Nuestro comandante Chávez Nos lo dijo Cuando uno Con cotidianidad Revisa los discursos Del comandante Chávez Se da cuenta Que allí está El mensaje Clarito Que él veía Más allá De esa montaña Y venía Y nos contaba Y nos decía Hagamos esto Porque el enemigo Está esperando Para atacar Y emboscar A la revolución Bolivariana Vayamos por este camino Que es nuestro camino Si queremos Hoy un mensaje Claro Chávez es el mensaje Para seguir Batallando Por la revolución Bolivariana Si queremos Hoy una conducción Ética Moral De valentía De humildad De lealtad Maduro Es ese liderazgo Para seguir Batallando Y construyendo En la revolución Bolivariana Si queremos Un ejército Para triunfar El pueblo De Venezuela Y las mujeres De la patria Somos ese ejército Triunfaremos Viviremos Y venceremos Que viva la patria Que viva Maduro Que vivan Las mujeres Que viva Chávez Muchas gracias Sentir Que recogen Las madres Del barrio El interior Del país Ha manifestado Presidente Nicolás Maduro No se rinda Asimismo Aseguró Que Quienes Están En la derecha Presentaron Hoy Un panfleto Que no le habla Al corazón Del pueblo Y reconocen Al presidente Nicolás Maduro Como el líder De la paz Al imperialismo Responden Venezuela Se respeta Recuerden Ustedes Que el Congreso De la patria Continúa En el país Y las mujeres Están Una interpretación De Lucía Y el comandante Hugo Chávez Atentamos Ahora Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Que viva la vulgar De mi patria Hoy te recordamos Dios comandante Por tu manera De querer A la nación Y con tu legado Nos dejaste Muchas ganas De luchar De corazón Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Y cabía nuestro presidente Nicolás Maduro La esperanza de este pueblo Sigue viva Un gran recuerdo Dejaste en mi corazón Hubo Chávez y el libertador En Bolívar Desde el cielo Ganso Tigos Con honor Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Como dicen ustedes Patria Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Que viva Chávez Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Hasta la victoria Siempre Así es mi comandante Hasta la victoria Siempre Y que viva Nuestro comandante Chávez Y que viva Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Y que viva La primera Compatiente Silvia Flores Gracias Lucia Valentino Por tu hermosa Interpretación En este momento Luego de escuchar A Lucia Valentina Luego de escuchar A nuestras voceras Queremos ahora Que nuestro presidente Maduro Haga su intervención Precedido por lo que Todas Y lo que todos Le manifestamos antes No te rindas Maduro Como nos dijo Arquimiro Gabaldón El camino puede Que sea duro No están precisamente Las rosas Pero es nuestro camino Y es el que vamos A transitar Bienvenido presidente Bueno Que viva La mujer venezolana Yo respondo Muy sencillo Esta reflexión Y esta fuerza Que ustedes han traído Hoy Día mundial De la mujer Diciéndole Aquí no se rinde Nadie Aquí lo que vamos Es a batallar A luchar Y a vencer Los mil demonios De la derecha fascista Y de este imperio Arrogante Bueno Quiero agradecerle Primero El esfuerzo Que han hecho Hoy Bueno Ha sido un día Especialmente Soleado Del verano Tenemos El niño Sol Candente De verdad Admirable Yo estoy Yo estoy Viéndolas Desde las Nueve Diez De la mañana Caminando De punta A punta Caracas Yo no sé Si tenemos Algunas imágenes De apoyo Y pedir un aplauso Para ustedes Mismas Por la energía La alegría La convicción Que transmiten Con sus consignas Con sus cantos Con su sonrisa Con esa fuerza Que ha llenado Caracas hoy Y varias ciudades Del país Y que expresa La decisión De la mujer Venezolana De que esta Revolución Bolivariana Del siglo 21 Siga transitando Los caminos De la construcción De la independencia Del derecho Al futuro Y lo más importante La mujer Lo entiende Quizás es la mujer Quien más lo entiende El derecho A la felicidad De nuestros hijos Nuestras hijas El derecho A la felicidad Del futuro El derecho A la felicidad Es un derecho Cuando decimos El derecho Al futuro El derecho A existir Como patria Libre Independiente El derecho A tomar Nuestras propias Decisiones De construir Nuestro propio Modelo económico Social Político Sin depender De imperios Transnacionales Ni depender De ninguna Burguesía Pelucona Cuando decimos Y reivindicamos El derecho A ser Es porque Reivindicamos El derecho Al futuro Para ser Felices Y para Hacer Felices A los hombres A los hombres Y mujeres Que nosotros Le vamos a alegar Esta patria Así que Saludo a todas Las mujeres Los movimientos A la Una mujer La unión nacional Una mujer Quiero saludar De manera muy especial A las diputadas Del bloque De la patria Que se pongan De pie Un aplauso A la Almiranta En jefa A las diputadas De Caracas Ylenia Medina A nuestra Diputada Joven Del estado Zulia Voz De los pueblos Indígenas Higuayú A Loa Núñez A la diputada Y primera Combatiente Cilia Flores Gracias Por la batalla Que están dando Contra los Demonios Cuando digo Demonio Ustedes dicen Ese mismo No lo repitan Aquí porque Que echa agua Bendita Quiero saludar También Al colectivo Por más Postnatal Y a la camarada Que inició Este acto Luisa Calzada Excelentes Palabras Y todo Y todo el compromiso Por seguir Humanizando Haciendo humano De verdad La gestación El parto Y la atención De nuestros hijos E hijas Y de nuestros nietos Y nietas Es un gran compromiso Que tenemos Es una gran revolución Que hay que hacer Mujer Mujeres Y hombres También Saludo a los Infiltrados Que están aquí Presentes Un aplauso A los hombres A nosotros Que vivan Los hombres Como va La cosa Que proponer En la ONU El Día Internacional Del Hombre ¿Verdad? María León Estaría de acuerdo En proponerlo Ella Que no Dice María Humanizar El parto Ya sobre eso Voy a hablar Ahora Conjunto de anuncios Muy importantes Que quiero Que nos comprometamos A hacer En el transcurso De Estos años 2016 17 18 Y más allá Igualmente Quiero saludar Al colectivo La Araña Feminista A las mujeres Afrodescendientes A las madres Del barrio A las mujeres Ecologistas A las mujeres Deportistas Ya llevamos 50 Atletas Clasificados Para las Olimpiadas Río Río 2016 Felicitaciones Mira Esta es la imagen De la marcha Veníamos Bueno El sol Era más abrazador Esa hora Ahorita son Casi las 5 De la tarde 3 minutos Para las 5 Tenemos el sol De frente Eso es un buen Indicador Un 8 de marzo Día de compromiso Y de lucha Y el sol Está de frente Quiere decir Que tenemos Grandes retos Que cumplir En la vida Todavía Por largos Años Excelente Movilización Igualmente A la A los movimientos De mujeres Educadoras Del país Maestras Profesoras A los movimientos Estudiantiles De liceos Universidades A las casas De alimentación A las madres Procesadoras Pero no aplaudieron A las casas De alimentación A las artistas Cultoras Poetas Cantantes A las trabajadoras De la maternidad Y de todas Las maternidades Y a todos Los movimientos Presentes Bueno Querido Hermana A las gobernadoras A las mujeres Militares De nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y que vivan Nuestras mujeres Oficiales Liderezas De la patria buena De la patria bonita De la patria valiente ¿Qué es esto? Bueno Fíjense ustedes El día de la mujer 8 de marzo Es una fecha histórica Que se acumuló Entre el siglo XIX Y el siglo XX Es una fecha Que reivindica Muy bien La esencia Revolucionaria Que genera El amor De la mujer Cuando una mujer Se compromete Con una causa Esa mujer Da la vida Por la causa Con lealtad Con pasión Con entrega Y el día internacional De la mujer Aprobada en 1977 En la ONU Lo que hizo fue Reconocer Lo que ya era una realidad Durante siglos Una realidad En el siglo XIX Venezolano Porque la independencia Hubiera sido Imposible Sin mujeres Como Luisa Cáceres Arizmendi Como Manuelita Sainz Y hoy las reivindicamos En su espíritu Rebelde Tomaron las armas Para defender un sueño Que no existía Una realidad La independencia La república La igualdad La libertad Seguramente mucha gente En el momento Le dijo a Luisa Cáceres Arizmendi Y mucha gente Le dijo a Manuelita Sainz Y a José Facamejo Bueno Para que tú Vas a perder el tiempo Luchando por eso Si eso nunca Lo vas a lograr Seguramente Hubo más de un Consejo De estos Derrotistas Desmoralizadores Y estoy seguro Absolutamente seguro Que el espíritu Y redento De esas mujeres Que hicieron Nuestra patria Hace 200 años Fue responderle En la práctica Con más compromiso Con más lucha Con más sacrificio Y en muchos casos Dando su propia vida Y convirtiéndose En mártires De la causa De nuestra humanidad De nuestra tierra El siglo XIX También fue el surgimiento De las ideas Socialistas Y con las ideas Socialistas Surgieron Las ideas De la igualdad De género Del respeto A la mujer De la no violencia Contra la mujer Surgieron Con las ideas Socialistas No con el capitalismo El capitalismo Siempre representó Y representa La violencia La discriminación La explotación Contra la mujer Es la historia Muchas de ustedes La conocen Saludo a Blanca Ecao Querida camarada Lidereza A Andreina Es ministra de la mujer A la primera combatiente Vicepresidenta A la primera combatiente Del estado Táchira Un aplauso A su valentía Y de su compañero De vida Vilma Mora La sirena Un saludo a la sirena A los CLP Comité de luchas populares A las UMCHE A los consejos comunales A las comunas A las mujeres indígenas Allá están arriba Mira Saludo Muy bella esta colina Mira como se ve desde aquí Una belleza esta colina Un saludo A las estudiantes De la Universidad Nacional De la Seguridad De la UNES Futuros oficiales De la Policía Nacional Bolivariana Orgullo del futuro Policial venezolano Del gran polo patriótico Aquí están De la juventud Las vuelvo a saludar La juventud de una mujer Miren Las ideas del socialismo Tanto del socialismo Utópico Europeo Del socialismo Utópico Latinoamericano Representado por Simón Rodríguez Del socialismo Científico Que surgió con Carlos Mar Federico Engels Impinó a varias A varias mujeres Yo quiero recordar Una mujer Que yo creo Que una mujer Querida camarada Ministra Gladys Requena Camarada Amiga Y hermana Debemos reivindicar Se trata De Flora Tristán Una heroína De la lucha Con raíces Latinoamericanas Ustedes conocen La vida De Flora Tristán Levanten la mano Quien ha escuchado Alguna vez A Flora Tristán Con sinceridad Vamos a hacer preguntas Pues a los que levantaron La mano La baja Está bien Flora Tristán Es una mujer Que en Europa En Francia Y en América Latina En Perú Representó una lucha Desconocida Que nosotros debemos Revelar Para la historia De los valores Que hay que cultivar En la lucha De las mujeres Por sus derechos Por la igualdad Dicen por allí Sería interesante Que alguien hiciera Una investigación Histórica ¿Verdad? Dice que Flora Tristán Si ustedes buscan En internet En algún buscador En software libre Si ustedes buscan En internet Flora Tristán Y buscan El retrato De Flora Tristán Quizás Pudiéramos decir Que la sospecha Tiene Sustento Porque Flora Tristán Fue una mujer Que rompió Todos sus esquemas En la época Y la conducta Que tuvo Fue de una revolucionaria Adelantada De los siglos Y de una valentía Sin límites No le temía A nada A nadie La persiguieron La denigraron Le hicieron de todo Y esa mujer Siempre estuvo Como estamos nosotros De pie Viendo al sol Con una sonrisa Y sin retroceder Ni un milímetro Sus convicciones humanas De la igualdad De luchar Por los derechos De la obrera De la clase obrera Por el derecho A sindicalizarse Por el derecho A un salario Imagínense ustedes Hace 150 años Flora Tristán Hablaba De la jornada De trabajo De 40 horas De la igualdad Del salario Igual Por igual trabajo Hace 150 años Hace 150 años Hablar de eso Es como hablar hoy Del socialismo Y la necesidad De una sociedad Sin explotación Y de iguales O hablar Hace 200 años De que los indios Los negros Los mestizos Y los blancos Éramos seres humanos Iguales Ante la vida Y así debíamos Vivir Hace 200 años Quien dijera eso Era sometido A la inquisición Etcétera Etcétera Flora Tristán Dícese La leyenda Que era hija De Simón Bolívar Dice la leyenda Porque Simón Bolívar Estuvo en Francia En aquellos años 1804 5 6 Y fue muy amigo De La madre De Flora Tristán Y en general Muy cercano De ese núcleo Y después Flora Tristán Resultó ser un volcán Y hasta físicamente Flora Tristán Es Casi el retrato De Simón Bolívar Hecho mujer Búsquenlo para que ustedes vean ¿Ustedes sabían esto? Pero más allá De la anécdota Sería interesante Canciller Si algún día Pudiera hacerse una investigación Tenemos el ADN De Bolívar ¿Quién quita? ¿Verdad? Salir de la duda Ya es bueno Si no resulta Salimos de la duda Y seguiremos admirándola Y si resulta Haremos una fiesta Porque Una hija De nuestro libertador Fue una libertadora De las mujeres Que viva Flora Tristán Reivindiquemos a Flora Tristán Ministra Una mujer Les dejo esa tarea hoy 8 de marzo Ha sido larga la lucha Ha sido larga la lucha De las mujeres Del capitalismo En Nueva York Las masacres que hubo Contra mujeres Ha sido larga La lucha De las revolucionarias Revolucionarias como Clara Sequin Gran revolucionaria De la humanidad Rosa Luxemburgo Todas las mujeres Que en el mundo Fundaron la lucha Por los derechos Por la igualdad Por la no discriminación Mira, está la foto De Flora Tristán Bájala un poquito Ese es uno De los retratos De ella en vida Flora Tristán Bueno Todas las mujeres Que abrieron el camino De lo que hoy ya tenemos En Venezuela Y de lo que ya se vislumbra En el mundo Pero yo puedo decirlo Con orgullo Gracias a la revolución Bolivariana Y al comandante Chávez En Venezuela Se acabó la discriminación De las mujeres Y hoy las mujeres Son protagonistas De la vida social Económica Política Hoy las mujeres Llevan la batuta El liderazgo De la patria Podemos decirlo Con orgullo Y rendirle homenaje A nuestras heroínas Y decirle A Flora Tristán En el tiempo Y a Clara Sequin A Rosa Luxemburgo Y decirle A tantas mujeres A María León Que tenemos aquí También heroína En nuestra patria En la lucha Por los derechos De la mujer Decirles Que nuestro país Y decirle al mundo Que tanto miente A CNN Ustedes se acuerdan De algo que se llamaba CNN Una cloaca Una fábrica De mentiras Que no Jamás reconocen Nada positivo De Venezuela Y que andan Encabezando Todas las campañas Mundiales Para justificar La agresión Contra nuestra patria Venezuela Desde el propio Nacimiento De esta niña Bella Que está aquí Esta niña Esta niña Que cumplió 15 años El año pasado Esta niña Que supimos Defender Del herodes Este de la derecha Maltrecha Fascista Esta constitución De la república Bolivariana De Venezuela Inauguró Una nueva época De respeto Reconocimiento Visibilización De los derechos De las mujeres En Venezuela No solo En el lenguaje De género Que reconoce Visibiliza A la mujer Yo les reconozco Pues Aristóbulo Tiene que reconocer También Un aplauso Aristóbulo Y Turi Vale Vicepresidente De la república Bolivariana De Venezuela Tú eres feminista Aristóbulo Claro Todos nosotros Somos feministas Porque el que es Chavista Y bolivariano Es feminista Que viva el feminismo Bolivariano Y chavista Miren Costaba Costaba Asumir Y tengo que reconocer No sé si está Entre nosotros Y nosotras A la compañera Mareli Pérez Marcano Que fue una De las batalladoras Para el reconocimiento De género Vice ministra Mareli Pérez Marcano Camarada De la liga Socialista De mujeres Fundadora Aquí empezó Todo Un cambio Cultural De valores Que se ha dado En todo el país El único lugar Donde ese cambio Cultural De valores No ha llegado En la derecha Política En las élites De la derecha Política No Fíjense ustedes Primera vez En todos estos años Que la junta directiva De la asamblea nacional No hay Ni una sola mujer Y hay diputadas Y hay diputadas mujeres De la oposición Gracias a nosotros Porque yo me empeñé En colocar 50% De nuestras Candidatas Y candidatos Mujeres Y gracias Y gracias al CNE El poder electoral Que decretó La obligatoriedad De que el 40% De los diputados Que iban a ser electos Y diputadas Tenían que ser mujeres Logro de la revolución Bolivariana En lo político En lo político Podemos decir Muchas otras cosas La primera presidenta De la asamblea nacional Del poder legislativo En 200 años Fue Silvia Flores De Maduro Silista El poder judicial Bueno La gran mayoría Son magistradas Y desde hace muchos años Es una mujer Quien preside El poder judicial De Venezuela El Tribunal Supremo De Justicia Antes la doctora Luisa Estela Morales Y ahora la doctora Magistrada Gladys Gutiérrez El poder electoral En su gran mayoría Son rectoras Y su presidenta Tibisay Lucena Quien le enviamos De aquí también Un saludo Afectuoso La fiscal general Y en lo político Y en lo político El liderazgo Lo más importante Pienso yo Todo es importante El liderazgo Que han asumido Las mujeres En todos los consejos Comunales En todas las comunas En las UVC Y en todo el poderoso Movimiento social De base Que hay A lo largo Y ancho Del país La primera Canciller De la República Bolivariana Vicepresidenta Política De gobierno Doña Delci Eloína Rodríguez Gómez La primera Ministra De la Defensa En la Historia Militar De la Patria Nuestra hoy Diputada Del Estado Lara Hay muchas cosas Que faltan Por hacer Para eliminar Definitivamente La cultura De la discriminación Hemos avanzado Mucho Para eliminar La cultura De la violencia Contra la mujer Y lograr El respeto Total y absoluto A la mujer Y entre hombres Y mujeres Y en ese camino Nosotros tenemos La moral Para decir En los próximos años De revolución Bolivariana 2016 17 18 Y en adelante Tenemos que comprometernos A continuar A profundizar La revolución Feminista De Venezuela En todos sus aspectos Morales Culturales Económicos Sociales Políticos Militares Avanzar Cada vez más Venezuela No puede ir Para atrás Y que venga Un proceso De imposición De los viejos Valores De la discriminación Machista Del desprecio A la mujer De la utilización De la mujer Que es el concepto De la derecha Misógina Que le dicen Es una derecha Misógina Es una derecha Misógina Porque desprecia A la mujer En su esencia No pueden apreciarla No pueden saber Lo que vale una mujer No pueden saber El amor Y la fuerza Profundamente Transparente Que mueve A la mujer En todos sus actos Desde que nace Es maravilloso El concepto De Bolívar Rescatado Por Chávez Y nosotros Feministas Auténticos Desde nuestra alma Un saludo A las mujeres Bomberas Las estoy viendo aquí Qué bonita Esa uniforme Comandanta Del cuerpo De bomberos Y bomberas Esa Esa boina ¿Verdad? Decía que Nosotros No podemos permitir Que haya un paso Atrás Histórico Sería una mutación En todos los sentidos En el caso Del día de hoy Día Internacional De la Mujer En los derechos De las mujeres Cómo le cayeron Encima A las mujeres De la oposición Porque fueron capaces De expresarse Y decir Que exigían Que la oposición Hiciera lo mismo Que el gran pueblo patriótico Y le diera Los puestos de lucha Que se merecían ellas Mal hablaron De ellas Las despotricaron Ay No saben ustedes Todos los calificativos Que usaron Para decir Lo peor De las mujeres Que fueron capaces De levantar Su voz Nosotros tenemos Que comprometernos Así La una mujer Y todos los colectivos Y movimientos sociales En asumir En asumir Un plan de ofensiva Política Ideológica Ideológica Moral Económica Social Que nos permita Enfrentando las dificultades Que la mujer Conoce muy bien De la guerra económica De la caída De los precios petroleros Nos permita Fortalecernos Desde el barrio Desde el hogar Desde la comunidad Desde la universidad Desde el liceo Y nosotros Enfrentar Las dificultades Actuales Los obstáculos Actuales Y la mujer Liderar Los procesos Para Superar Esas dificultades Y salir Más fortalecidos Como revolución Bolivariana Del siglo XXI Es la mujer Quien puede liderar Estos procesos De lucha Porque los entiende Cuando nuestra Querida compañera María Luisa Jiménez María Rosa Aunque tiene cara María Luisa Un aplauso María Rosa María Rosa María Rosa Nos expresó Su compromiso Yo lo veo exactamente Así como María Rosa Lo expresó Compromiso nuestro Lo digo hoy Un paso más adelante Si yo antes decía Que nuestra victoria Es la paz Yo hoy digo Tenemos que ganar La paz Todos los días Sin paz No va a haber Prosperidad jamás En este país Tenemos que ganar La paz Y tenemos que Reconstruir la unión De la familia Venezolana La unión nacional En función De grandes objetivos Del desarrollo En función De solucionar Los problemas Que tiene el hogar Que tiene la comunidad Tenemos que generar Un nivel superior De articulación De unión De encuentro Y solo la mujer Con su amor Con su claridad Con su verdad Auténtica Puede liderar Este proceso Junto a nosotros Porque sería muy triste Que no estuviéramos juntos En esta batalla Tenemos que estar juntos Hombres y mujeres En uno solo Fundidos En un abrazo Grandes dificultades Estamos enfrentando Yo les he dicho A ustedes Y con la estrategia Que tenemos La agenda económica Bolivariana Los 14 motores Las medidas De emergencia Económica Hoy voy a tomar Algunas aquí Tenemos que ir Dando respuesta Desde abajo Desde la base Desde la profundidad De nuestro país A cada uno De los asuntos A la guerra económica Que ya nosotros Habíamos denunciado Y enfrentado Durante todos estos años Desde hace tres años Lo hemos enfrentado Con una estrategia Defender los derechos Sociales del pueblo Proteger al pueblo Con las misiones Grandes misiones Proteger el empleo Proteger el ingreso Proteger la vivienda Proteger las pensiones Proteger la salud Proteger la educación Pública La estrategia Lo social Y en la estrategia Desde lo social Hemos agregado Como prioridad A uno Máxima prioridad La agenda económica Bolivariana Y los 14 motores Y lo primero Que yo vengo A pedirle a ustedes Mujeres de la patria Yo necesito Necesito De ustedes Para asumir El liderazgo Y el desarrollo El despliegue De cada uno De los 14 motores En todos los estados Municipios Comunidades De este país De manera activa Con proyectos concretos Por ejemplo El motor agroalimentario Y los planes productivos El próximo domingo Vamos a tener Un día nacional Dedicado al motor Agroalimentario Va a ser el domingo De siembra por la patria Yo llamo a todas las mujeres De ciudades Pueblos A incorporarse La mujer es campesina Bueno, resolviendo Sus problemas Aquí saludo A la madre Nuestro mártir Joven mártir Amado y eterno Robert Serra Zulaya Aguirre Querida camarada Que la veo por aquí Ejemplo para nosotros De moral De fortaleza De voluntad Indoblegable Ahora Igualmente La mujer de la ciudad La mujer estudiante La mujer profesional Seguir impulsando Los proyectos De agricultura urbana No Miren, yo les digo Cuando María Rosa Dijo algo de la MUT Yo hice así Con el brazo Miren Déjenlo a ellos Con sus locuras Ellos con sus locuras Sus obsesiones Eso sí Si se pasan de la raya Ya saben Van a encontrar Un pueblo unido Con su fuerza armada Con la constitución En la mano Ya lo saben Y yo al frente Enfrentando cualquier intento De desestabilizar Nuestro país Ahora A veces le prestamos Mucha atención A la guerra psicológica Y a toda la perdedera De tiempo Que tienen En la asamblea nacional Estás en Gentecita Está bien Hay que tenerlos a la raya Denunciarlos Muy bien Yo siempre he dicho Con las dos manos Con una mano Los paramos Los denunciamos Y con la otra A trabajar Las mujeres están Mujeres combatientes Miren Cómo es la cosa La seña Con una Y con la otra Sembramos Hay que trabajar Miren Lo que hemos lanzado La feria del pescado Y el plan Para incrementar La producción De pesca Y agricultura Es estratégico Dediquémonos A lo estratégico Lo que hemos lanzado El plan nacional De siembra Es estratégico Lo que hemos lanzado El plan de agricultura Urbana Que puede ir desde el hogar La comunidad Hasta niveles más amplios Es estratégico No perdamos el tiempo En esta gente Concentremos el esfuerzo En construir lo nuevo En solucionar los problemas Eso se entiende Esa idea Nosotros somos guerreros Y combatientes Y nos gusta estar En la batalla Está bien Pero no perdamos El tiempo en ello Que ellos anunciaron Cinco vías Para salir de Maduro Miren señores Ustedes no salen de Maduro Porque Maduro No es Maduro Es el pueblo Que quiere ser poder Quiere ser gobierno Es revolución Es un pueblo Que parte de esta No han entendido En la derecha No era Chávez Era un pueblo No es Maduro Es un pueblo Es la mujer Es el hombre Es la obrera Es el obrero El profesional La estudiante El estudiante Esto es un problema personal De un hombre O de un hombre Eso sí Cada quien aquí Le toque que se plante Yo estoy aquí Bien plantado Oyeron Y esta casa De Miraflores Está abierta Y ustedes pueden entrar Porque aquí hay Un presidente Pueblo Aquí hay un presidente Del pueblo Si no nunca jamás Ustedes pudieran Ni pasar por allá Como le pasó A nuestra generación Entonces lo primero Que yo le pido A ustedes Queridas Combatientes Compatriotas Hermanas Es que nos incorporemos A todos los planes Productivos Todos los planes Productivos Del motor Industrial Del motor Turismo Todos los planes Nos convirtamos En motores La mujer Se convierte En motor De lo nuevo Particularmente Nosotros He decidido En el marco De El reimpulso De la misión Alimentación Y la transformación De toda la misión Alimentación He decidido Que conformemos Mujeres Y le doy La responsabilidad A una mujer Y a los colectivos Y a los colectivos De mujeres Desde hoy Se las doy Vamos a conformar Desde ya Los comités Locales De abastecimiento Y producción Y les voy a entregar Toda la red Mercal y Pedeval A la mujer Venezolana Para que sean Ustedes Quienes la dirijan La administren Y la lleven A un nuevo Estado De desarrollo Los comités Locales De abastecimiento Y producción Y vamos a ir Avanzando Pero fíjense Esto es un trabajo Gladys Compañeras De una mujer Vice ministra Aristóbulo Compañero Jorge Arriaza Un aplauso A nuestro vicepresidente Del área social Jorge Arriaza Monserrat Jorge es vasco Y catalán Nacido en Venezuela Claro Criollito De raíz vasca Y catalana Miren yo miro Sil y yo vemos Bastante televisión española ¿No? Porque yo Bueno sigo Muchas cosas De las que allá Dicen contra nosotros Y en España Año 2016 Es un suceso El tema de género Igualdad Por allá Un político Dice Españolas Y españoles Y en los programas De humor Se burlan De los políticos Que dicen eso Cuando nosotros Ya tenemos Un siglo Reconociendo El lenguaje De género Visibilizando Respetando A nuestra mujer Pequeños detalles Cositas que pasan ¿Verdad? Bueno Los comités Locales Aristóbulo Jorge Reaza Camarada Tienen que empezar A establecerse ya De manera organizada Por estado Con un plan Yo le he pedido Al general En jefe Vladimir Pradino López Un aplauso Desde aquí A Vladimir Tremenda intervención Hoy Con parecencia Que Designe un equipo Para que sea una Tarea Cívico Militar Estado Por estado Municipio Por municipio Localidad Por localidad Pueblo Barrio Por barrio Vamos a hacer Una reestructuración De abajo Hacia arriba Con el liderazgo De las mujeres De los consejos Comunales Y de las UVC De todo el sistema Mercal Mercados comunales Pedeval Todo el sistema De bodegueros Son 12 mil Bodegueros Que estamos recensando Había algunas Irregularidades Allí Que hay que corregir Rápido Y que el sistema De bodegueros De la mano De la mujer Llegue a donde debe Llegar A la comunidad De verdad La misión Alimentación En una nueva etapa Que dice Aristóbulo Eso Perfecto Dice Aristóbulo ¿Están de acuerdo? Aprobado Entonces les entrego Al movimiento Al movimiento De mujeres A través del comité Local De abastecimiento Y producción Todo el sistema De la misión Alimentación En la base Del país Cúmplase Un saludo Un saludo a las mujeres Del valle Que andan por aquí A Gigi Sancheta También la veo por aquí Al frente Artista de la patria Bueno compatriota Fíjense Para Seguir Avanzando Son las tareas Oigan camaradas Hermanas Compañeros también Compañeros hermanos Unidos Juntico Así como andamos Sile y yo Para arriba y para abajo Juntos Unidos En la lucha En la batalla En la revolución Juntos Y juntas Juntos Juntos En el amor Que viva la milicia Nacional Bolivariana Mira las milicianas Por aquí Listas Para combatir Bueno Continúo Día de la mujer Las grandes tareas Lo social Vamos a seguir Perfeccionando Mejorando Ampliando Ya lo vamos a ver Por aquí Pero lo económico Es nuestra tarea Es la tarea De tareas La misión De misiones Porque la remetida Contra la revolución Y contra nuestro país Ha sido por el frente Económico Fíjense ustedes No ha sido solo una remetida Nacional También internacional Aquí están los precios Del petróleo Ya Con las decisiones Que se han tomado Con los grandes países OPEC Y no OPEC Comienza el petróleo Poco a poco Dirían en italiano Legermente Poco a poco A subir el precio Del petróleo A un nivel Moderado Aceptable Hay que ver Lo que es un país Yo lo digo Miren Lo digo Con conocimiento Total de causa Hay que ver Que un país Pase De 3.500 millones De dólares Que recibíamos mensual A 70 Millones De dólares Y aquí está Venezuela De pie Sonriendo Luchando Trabajando Venezuela no se entre Venezuela no se rinde Jamás Ni se entrega Ni se rinde Por nuestra patria Vale la pena Todos los sacrificios Toda la paciencia Toda la lucha Toda la perseverancia Por nuestra patria Vale la pena todo Y nosotros hemos visto Yo he visto Miren Yo les digo Les digo Con una caída Del petróleo Así Producto de la guerra Del mercado Si aquí estuviera Un gobierno De la derecha Oligárquica Que hubiera hecho Con el pueblo Que hubiera hecho Con el país Nosotros hemos hecho De tripas Corazón Para que nuestro pueblo Lo tenga todo Y yo sé Y yo sé que nuestro pueblo Ha pasado Y pasa trabajo Para accesar A algunos productos Pero le hemos defendido Y le vamos a seguir Defendiendo A nuestro pueblo Su derecho al trabajo A una remuneración justa Su derecho a la educación De nuestros hijos Eso solo lo puede hacer Una revolución Yo dudo Que ningún país De este mundo Salvo Cuba Puede enfrentar Una situación Como esta Y ustedes saben Por qué la enfrentamos Porque hay conciencia Hay valores Pero tenemos que organizarnos Como dice el chiste Tenemos que organizarnos Mejor Porque esta crisis Yo la veo Como una oportunidad Para ahora sí Romper con el modelo Rentista Petrolero Con la dependencia Y podemos Oyeron Podemos Y más que podemos Lo vamos a hacer Nosotros vamos a salir De esta crisis Y vamos a salir Más fuertes Más productivos Con una mejor economía Ya nosotros Tenemos avanzado El camino Bueno De la distribución De la riqueza A través del empleo Del ingreso De la distribución De la riqueza A través de la inversión En salud En educación En vivienda En barrio nuevo En pensiones Etcétera Etcétera Ahora tenemos Ahora tenemos que Ir consolidando La base económica Que crea La riqueza Del país La riqueza Material La riqueza Financiera La riqueza Física Son tres elementos De la riqueza En el plano De la economía La riqueza Material Los productos Y el servicio Los servicios Que necesita Venezuela Tenemos que hacerlos Aquí Aquí se tiene que acabar El importado Aquí tenemos Que instalar El produciendo Entre todos Todo lo que necesitamos De manera progresiva Sostenida Para siempre Es la tarea De nuestra generación Chávez nos liberó En lo político Nosotros Tenemos que liberar Esta patria En lo económico Y hacer esta patria Sustentable Productiva Sostenible Prósperada Por eso Necesitamos La paz Y la unión Sin paz Y unión No habrá prosperidad Jamás Si el país Cae en las manos De estas mafias Políticas De la derecha Este país Se descuadernaría Se dividiría Entraría Una espiral De violencia Toda la región Latinoamericana Caribeña Entraría Eso es otro tema No lo voy a tocar hoy Lo voy a tocar mañana En un acto especial Que tienen que estar Muy pendientes Entonces Las grandes tareas ¿Quién las asume? Solo Maduro Tenía que asumirlo Todo el pueblo Toda la gente Que ama este país Toda la gente decente Pero en primer lugar En la vanguardia Los revolucionarios Las revolucionarias El pueblo bolivariano Chavista En la vanguardia Dándole ejemplo De trabajo En primer lugar Nosotros Y nosotros Así que esa tarea Apúntenla en su agenda De primer lugar Y el domingo Nos vemos En los campos Y ciudades En el gran día nacional De la siembra Y el trabajo Por una nueva economía Convoco a todo el pueblo Al congreso de la patria Al gran polo patriótico A las UBCH A los CLP A los consejos comunales Y en especialmente A las mujeres Domingo de patria De siembra De trabajo Ahora En lo social Nosotros Tenemos que ir Perfeccionando Todas las misiones Hoy Yo quiero Iniciar La activación De lo que anuncié Hace diez días atrás En el marco Del relanzamiento De la gran misión Hogares de la patria Yo quiero que relancemos La gran misión Hogares de la patria Con una visión Ahora más clara Y así le he dicho A el profesor Aristóbulo Isture Profesor Aristóbulo El profe Lo llaman Le he pedido Al profe Que asuma La jefatura Y coordinación Del estado mayor De la gran misión Hogares de la patria Y que esta gran misión La asuma Una mujer Y todos los movimientos De mujeres del país De manera Nueva Dinámica Así que anuncio Profesor De inmediato El estado mayor Como es un estado mayor Lo saben nuestras hermanas Oficiales ¿Verdad? Nuestras almirantas Generalas Y oficiales Oficialas Un estado mayor La gran misión Hogares de la patria Tiene que ser La integradora De todos los planes Para construir Patria Estabilidad Y felicidad En el hogar Si las bases De misiones Socialistas Son precisamente La instancia De coordinación Que debe seguir Creciendo De todas las misiones Sociales En la comunidad En cada comunidad Tiene que haber Una base De misión Socialista Ahorita tenemos Mil Pero hay que llegar A tres mil Cuatro mil Bases de misiones En urbanismo Barrios Comunidades Si las bases De misiones Socialistas Son La instancia De dirección Articulación Funcionamiento Debe ser Cada vez más De barrio adentro De barrio no Barrio tricolor De vivienda Venezuela De Robinson Productivo De Robinson Uno De Riva De Sucre De alimentación ¿Quiénes son ustedes? Riva Entonces Aristóbulo Compañera La gran misión Hogares de la patria Es Debe cumplir La misma misión Pero directo Al hogar Entonces Tiene que haber Una reingeniería Una Nueva Estructuración De todas Las misiones Dirigidas A la mujer Al niño A la niña A las madres A las abuelas A los abuelos Al hogar A la familia Y en ese sentido En ese marco Es que Voy a activar hoy La tarjeta De las misiones Pero solo En ese marco Hoy voy a entregar Tenemos este año Esa tarjeta De las misiones Como dice la ley De seguridad social Es una prestación Dineraria Directo A los hogares En pobreza extrema A los hogares En pobreza Y a los hogares De clase media Que aún necesita Apoyo y ayuda Debemos llegar Este año A 300 mil Hogares Con la tarjeta De las misiones Socialistas Y ahí vamos A Y allí Fíjense ustedes Aquí tengo la primera Esta tarjeta Esta tarjeta Va a llevar Un conjunto De De apoyos El primero De todo Arranca hoy Como lo anuncié Hace dos semanas En medio De la guerra económica En medio De la baja Del petróleo Nosotros tenemos que Proteger a la familia A la mujer Y es por eso Que esta tarjeta Lleva Una prestación Dineraria Es el concepto Legal Lleva un pago De apoyo Y respaldo A la familia Más pobre De 14 mil 500 bolívares Por familia Además De todo el apoyo Que hay que dar Con las misiones Barrio Adentro Barrio Nuevo Barrio Tricolor A los pensionados Voy a proceder Si me ayudan Con algún micrófono Un paral Por favor Voy a proceder A entregar La primera Tarjeta De las misiones Luego en estas Tarjetas Luego en estas Tarjetas Luego en esta Tarjeta Pueden sentarse Luego en esta Tarjeta Iremos Integrando Poco a poco En el hogar Diversos Apoyos ¿No? Porque la gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Profesor Aristóbulo Ministra Gladirrequena Vicepresidente Jorge Arriaza Debe integrar La tarjeta Es Un instrumento Para apoyar Todas las misiones Arrancamos Con este apoyo Porque sabemos Lo que es la especulación En la inflación Inducida Y así como yo He aumentado El salario Y a partir De este mes Ya está corriendo El aumento Del 52% Del salario Y del sexta Tique Así como Aprovee la inversión Para cuidar El empleo ¿Verdad? Hay un Importante sector De hogares De la patria Que necesita Un apoyo Directo La mujer Sobre todo La mujer Que tiene Sus muchachos Que lleva La conducción Y el peso Del hogar Necesita Nuestro apoyo Y vamos a arrancar Con 300 mil Tarjetas De misiones Socialistas Para empezar Este año Para el humano Ahora Cuidado Me saca un diente ¿Cómo ve la broma así? Conservé estos dientes Mira 53 años Y Fino Ahora El concepto Pues La gran misión Hogares de la patria Compañera Yo le pido apoyo A todas las compañeras A todas las líderes Liderezas Tenemos que agarrar Yo diría La gran misión De esta etapa histórica Mientras vencemos La guerra económica Mientras recuperamos La El petróleo Mientras generamos Las nuevas fuentes De riqueza La gran misión De esta etapa Es la gran misión Hogares de la patria Esta gran misión Debe incluir A madres del barrio Debe incluir Debe incluir A la misión Hijos e hijas De Venezuela Desde ya Debe incluir La misión Niño Jesús Barrio adentro Debe incluir La misión En amor mayor Y estos hogares Y estos hogares Priorizados Además De De este pago De este apoyo Los hogares Los hogares priorizados Ya están censados Tenemos censados 590 mil hogares Que se han visitado Uno por uno Uno por uno Yo felicito a todos Los ministros Y ministras Que todos los sábados Y domingos Se van barrio adentro A recorrer Casa por casa De hace meses Entonces Entonces Tenemos que integrar En el hogar En el hogar Y ver Cada hogar Eso solo lo puede hacer La organización de base La UVC El consejo comunal La una mujer Y que llegue realmente Al hogar Que lo necesita Tenemos 590 mil hogares Nosotros deberíamos En estos primeros 30 días Hacer un esfuerzo Sobrehumano Porque afortunadamente Tengo los recursos Afortunadamente Tenemos los recursos Para llegar A las primeras 100 mil tarjetas En 30 días Y que la gran misión Hogares de la patria Se sienta en la calle En la comunidad La gran misión Tienen hogares de la patria Es la mujer Tiene rostro de mujer Tiene corazón de mujer Yo le pido a la mujer Que me ayude A que esta gran misión Se despliegue Y sea todo un éxito Para enfrentar Esta guerra económica Y toda esta guerra Política De esta derecha Maltrecha Y antipatria Cada hogar Tiene que ser atendido Con barrio nuevo O retricolor Y nosotros Tener un registro Concreto Correcto Real Verificable De todos los hogares En nuestra patria Para superar Definitivamente La pobreza extrema Y la pobreza Y para consolidar A Venezuela Bueno Como una sociedad De hogares De la patria Libres de miseria De pobreza De necesidad Todos los hogares Es una gran misión De liberación Educativa Cultural Porque son los valores Un hogar de la patria No solo es hogar de la patria Porque haya superado La pobreza Física Es porque haya adquirido La riqueza espiritual Moral Humana Del alma La verdadera riqueza Que puede tener Un ser humano Y eso solo se logra Con el amor A la patria Con los valores Con el buen ejemplo Con superarnos Todos los días Superarnos Aquí nadie Yo digo como dice El comandante Fidel Castro Ruz Un saludo desde aquí Al comandante Fidel Castro Ruz A Cuba A Raúl Desde la Venezuela Revolucionaria Fidel dice Que nosotros somos Ángeles imperfectos Pero somos ángeles Y angelitas Podemos superarnos Todos los días En lo ético En lo moral Superarnos todos los días Ser mejores todos los días Más solidarios Más humanos Más patriota Más revolucionario Más revolucionaria Más venezolanos Más venezolanas De corazón Alejarnos De las prédicas De la politiquería Y la maldad Dejar eso Que quede en el pasado Vamos a dejarlo lejos Y propongámonos Y propongámonos Todos y todas Ser mejores ciudadanos Mejores patriotas Mejores venezolanas Hogares de la patria Ese es hogares de la patria Y ha llegado la hora De poner hogares de la patria Volar hasta la estratosfera Y que llegue Es un nuevo trabajo Se dan cuenta Cuando yo hablo De la rectificación Es rectificar los problemas Y errores Que nos llevaron A que algunas misiones Bajaran en su efectividad Vamos a rectificar Pues todas las misiones Se trata Cada misión Fue creada Por el comandante Chávez Para atender Por ejemplo Niño Jesús ¿A quién atiende? ¿A quién debe atender? A la mujer embarazada A lo más bello que tenemos Cuando se está gestando Esa niña Y ese niño aquí En el vientre Del único Ser que puede parir A otro ser Que es la mujer Nosotros no podemos Es algo milagroso Maravilloso Ustedes mujeres Son un milagro De la naturaleza Un milagro de Dios Porque ustedes No paren a nosotros Paren la vida Crean la vida Entonces Está temblando Escalona aquí Está debilucho Porque pasa Que Escalona No está durmiendo mucho Tiene mucho trabajo Pues Un aplauso Escalona Vale Primer teniente Para la patria Escalona Miren Misión Niño Jesús Hay que revitalizarla Para que todos Los partos Sean humanos En la doctrina En la filosofía Que Luisa Nos ha traído Yo soy experto En eso Oyeron En ese tema En el parto Sin dolor En el parto Natural En el parto Humano Para recibir Esas niñas Esos niños Que son nuestra Alegría y esperanza Con nuestras propias manos Y desde su primera llegada Y desde su primer llanto Y desde su primer Momento de luz En esta vida Sientan que llegaron A un planeta A una tierra Sagrada De seres humanos Que los recibe Con amor Con un canto Con una sonrisa Con un trato Cercano Hijos e hijas de Venezuela Para que se creó Pues Para una atención integral A nuestras niñas y niños Esa primera edad Que van creciendo Y para apoyar A las mujeres Que bueno Por razones de la vida Tienen 3, 4, 5 8 muchachos Las hay Y ustedes saben Donde hay más En los hogares Que están saliendo De la pobreza Y el tema Del embarazo precoz Es un problema Que tenemos Quizás por la misma Liberación De las normas sociales Que se dan En una revolución Es posible Así que atendamos A esa mujer Sagrada Que está embarazada Vayamos Vayamos a buscar A esa mujer Para atenderla Atenderle la mano Apoyarla Acompañarla Que no le falte nada En sus 9 meses De creación de la vida Y vayamos a atender A ese niño parido Y a esa niña parida Aquí en esta tierra Gran misión Hogares de la patria Debe integrar Todo eso Pero ya Ya Ustedes ven Todas las tareas Que tenemos que hacer Se dan cuenta Porque no le tenemos Que parar La mitad De un A Ramosalú Y dejar que Ramosalú Siga su locura Él está Para destruir Déjenlo allá Nosotros estamos Para construir Para hacer lo nuevo Para hacer lo bueno Así que yo voy a proceder A entregar Por favor Si me acompañan Me ayudan Aquí con el nombre Los lentes No se lo decimos No se lo decimos No se lo decimos No se lo decimos Bueno, yo voy a llamar a María Ramos, María del Valle Ramos Quijada, camarada de La Guaira, nació un día antes que yo, 22 de noviembre. ¿Ah? Bueno, María. Sí, María, María, María. Mira lo que me dijo María, soy Ramos, pero no de aquel, no, tú eres de los Ramos buenos, de la gente que hace el bien. Bien, María, aquí te entrego la primera tarjeta de las misiones socialistas. Tú, hoy aquí, estás iniciando una nueva etapa de la gran misión Hogares de la Patria. 14.500 bolívares que van para tu hogar para afrontar las dificultades e ir superando todos estos momentos que nos ha tocado vivir y construir una patria de hombres y mujeres libres e iguales. María. Claro, Silvia me dice que aclare que esto es un apoyo que se va a dar mensual, mensual. Fue calculado de acuerdo, bueno, a un conjunto de parámetros necesarios para apoyar el hogar. Ustedes saben que los hogares venezolanos, de acuerdo a las estadísticas, con los logros de la revolución, en cada hogar hay casi dos personas que están trabajando. Y, claro, no, no, seguro, trabajo, cuando estoy diciendo los hogares, pero en los hogares donde hay problemas todavía de pobreza y sobre todo con un embate tan duro como este, a pesar de que estamos defendiendo el empleo y el ingreso, bueno, hay necesidades que hay que cubrir con sistemas de prestaciones dinerarias, prestaciones sociales como esta, que se llaman subsidio directo a la familia. Y esta familia que vamos a apoyar también debe llegar a esa casa, la misión Robinson Productivo, y poner a todo el mundo a producir, a trabajar. Y debe llegar la gran misión Barrio Nuevo Artricolor para mejorar todo su hogar y su comunidad, ¿verdad? Por eso quise explicar bien, muy buena tu pregunta, quise explicar bien, esta prestación es un subsidio directo, una prestación dineraria social para los hogares que más los necesitan, para apuntalarlos y para que no haya un regreso y un retroceso en la pobreza del país, mientras superamos todas estas dificultades. ¿Eso se entiende? Hay que explicarlo más. Y cada uno de estos hogares, bueno, va a recibir la atención especial para que se incorporen a los programas de Agricultura Urbana, Robinson Productivo, primero para que todos los niños de ese hogar estén estudiando, en su escuela, en su liceo, en su universidad. Ir creciendo de manera armónica y equilibrada en todos los aspectos económicos y sociales, y el objetivo es tener un pueblo productivo que con su trabajo nos ayude a superar las dificultades y a superar la pobreza. Miriam Palmar, Miriam Palmar, déjame ver la ficha, Miriam Palmar. Miriam Palmar, ese apellido es Guayú. Naciste el 28 de octubre, 28 de octubre. Bueno, Miriam. Patria para los indios. Nombre del gobierno bolivariano, te entrego la tarjeta de las misiones, bueno, para que sigamos avanzando y tomemos un rumbo acelerado de consolidación de la gran misión Hogares de la Patria. Correcto, cada tarjeta, yo le pido al vicepresidente Jorge Arriaza que, bueno, a partir de hoy vaya implementando junto al vicepresidente ejecutivo un plan de despliegue de esta gran misión y de explicación de todo este apoyo. Yo le expliqué hace 10 días que iba a activar la tarjeta de las misiones como sistema de subsidio directo, y la tarjeta de las misiones no solo va a llevar este subsidio, sino que va a llevar un conjunto de apoyos a la familia, al hogar. El objetivo es consolidar los hogares de la patria, hogares estables, y que el hogar, respaldado por su gobierno revolucionario y bolivariano, tenga la fortaleza, saque músculo, pues así, para afrontar toda esta guerra. No van a poder con nosotros, mujeres, ustedes verán, nosotros tenemos cómo, queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Yubisay Llanosky Bermúdez, ¿ah? Yubisay Llanosky, Yubisay, ¿de dónde eres tú? De La Vega. Aquí de Caracas. Bueno, te incorporas hogares de la patria, ¿no? ¿Qué parte de La Vega vives tú? Los Cangilones. Los Cangilones, un saludo a la gente de Los Cangilones. Y tú participas allí, en alguna organización social, ¿qué vida, qué movimientos se mueven en tu comunidad? Bueno, ahí más que todo, la Misión Rivas, vengo de la Misión Rivas. Están Madres del Barrio, están las Comunas, bueno, están los Mercales, los Pedeval, y Zona Roja. Bueno, tienen que echar para adelante, pues. Te entrego tu tarjeta, a mí, Yubisay. Que Dios te bendiga, pues. Hay que integrar, fíjense. Yo le pregunto esto, porque todas las misiones tienen que ir llegando a través de las bases de misiones a todas las comunidades. Y todas las misiones deben ir llegando a través de la gran misión Hogares de la Patria a todos los hogares. Hasta que liberemos a este país de necesidad, de pobreza y de miseria, y sea un país productivo sobre bases igualitarias como debe ser Venezuela. Cristina Margarita Grau. Cristina Margarita, ¿de dónde eres tú, Cristina? De aquí, de Caracas, en Casalta. ¿Ese apellido Grau, de dónde viene? Ese es español. Español, ¿verdad? Era español. Mi abuelo era español. ¿De qué parte de España? De... ¿cómo se llama eso? De... ¿Barcelona? No. No, lo que... ¿Zaragosa? No, no. ¿Galicia? ¿Bilbao? ¿Vascos? ¿Los Grau? Bueno. Tú eres de Caracas. Cristina Grau. Grau. Aquí tienes tu tarjeta, pues. Aquí tienes tu tarjeta. Dame un abrazo, pues. Para que no te caiga. Yo te tengo... No quería hablar contigo. Bueno, ahora te llamo. Que yo puedo... O sea, la persona que yo confío que me pueda ayudar, soluciona el problema tan grave que tengo. Bueno, inmediatamente, pues. Inmediatamente. Por favor, atínalo aquí, ven acá. Pero inmediatamente. ¿Oíste? Sí. Y yo la veo al finalizar el acto. Bueno, Cristina. Que Dios bendiga a Cristina. Un aplauso a Cristina. Ya la vamos a atender. Mira. 11 años. No he dicho que la misión en amor mayor también se incorpora como misión integrada a la gran misión Hogares de la Patria. Y ahora vamos a entregar la tarjeta de las misiones a Angry Birds. Angry Birds. Kennedy González. De Sinamaica. 7 de enero. Cuatro hijos tienes tú, Angry Birds. ¿De qué edad son tus hijos? 12, 7, 9 y 4. Correcto. ¿Tú eres de Sinamaica? Sí, pero vivo en Maracaibo. ¿Vives en Maracaibo? Bueno, aquí tienes Angry Birds González para tu familia. Un hogar de la patria que tiene que crecer integralmente en valores, en trabajo, en educación, en amor. Y la revolución apoyándote en todo para que podamos afrontar las dificultades de hoy y superarlas. Que Dios te bendiga. ¡Bravo! Bueno, quiero proceder legalmente con el decreto de emergencia. No lo colocaron aquí. Decreto de emergencia. ¿Qué número es este? ¿Dos pies? ¿Qué pasa? ¿Cuéntalo? Ah, pero yo te dije a ti que pusieron decreto de emergencia número 2, número 3. No es tan bien. ¿Usted es el 2 o el 3 que es? ¿Usted es el 3 o el 3? ¿Usted no es el 3 o el 3? ¿Cuál fue el primero? El 1 o el 1 de la semana pasada. El 1 de la semana pasada. La primera es 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 la primera piratería. ¿Vale? Estaba cerciorándome. Fíjense ustedes, este decreto que voy a firmar para en el marco de este año 2016 crear la tarjeta de las misiones. Lo hago en el marco del decreto de emergencia económica que está vigente. Porque yo voy a crear todos estos mecanismos para proteger al pueblo de manera directa como una medida de emergencia, bueno, que va más allá. Cuando superemos la emergencia va mucho más allá. Y me falculta la constitución y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de hacerlo así, sin tener que pasar por la bendita Asamblea Nacional, ADECOBURGUEZA y el tal Ramos Alú. Poder popular y constitucional. Procedo a firmar el decreto de emergencia número 2. Para crear la tarjeta de misiones socialistas. Aprobado. Cúmplase en todo el territorio de la República. Igualmente. Igualmente. Quiero comentar otro tema muy importante, trabajadores del país. Igualmente. 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 Bueno, como ustedes ven, así como tomamos medidas de estímulo económico, estamos haciendo el estudio de los temas de los costos de producción de muchos productos y el equipo económico explicará cuando ya se tenga culminado esos estudios cómo funcionarán los precios de algunos productos que están en una situación irreal, muchos productos. Pero nosotros vamos a hacer un ajuste de esos precios para ponerlos donde deben estar, bajarlos al nivel que deben estar. Pero lo estamos haciendo con el estudio de los costos de producción real. Y en algunos casos de importación. Lo real, lo real, no lo que la especulación de la guerra económica inducida y toda esa locura del caos capitalista cobre en la calle. Ahora, mientras nosotros avanzamos en eso, en los próximos días hay que seguir tomando decisiones para fortalecer el piso social de la recuperación económica. Si decimos que hay que echar un piso económico que sostenga toda esta distribución de la riqueza, todas las misiones, todos los programas sociales, hay que echar un piso social sólido de empleo, de ingreso, de protección para ir encarando, bueno, realidades económicas que necesitamos ir colocando en su lugar. Sobre todo el costo de producción real de los productos, de los servicios. Es uno de los desequilibrios más grandes que hay hoy en la calle, en la realidad. Tenemos que ir logrando ese equilibrio. Ahora, mientras llegamos a ese punto, yo he venido defendiendo el salario, tanto el mínimo como las tablas, el sexta tique socialista. El sexta tique socialista lo aumentamos ahorita de 1.5, base de cálculo, a 2.5. Y así iremos protegiendo el sexta tique socialista. Es una estrategia. Ahora, con todo esto, con todo esto, se ha venido cumpliendo el ciclo de pago de los impuestos. ¿Verdad? Y todo el mundo está pagando su impuesto. El que más paga completo el impuesto, así milimétrico, es el que trabaja el pueblo. El pueblo paga sus cosas y cumple sus cosas. He venido ajustando y vamos a instalar con asesoría del presidente Rafael Correa un nuevo sistema electrónico, digitalizado, para combatir la evasión fiscal, la ilusión fiscal y el robo que hace el gran capital. Inventando mil excusas para no pagar. Los que no pueden pagar completo. No solo más, sino completo. Ahora, en ese sentido de la justicia tributaria, yo quiero tomar una decisión, una medida, en el decreto de emergencia número 3. Quiero anunciar una medida de justicia. ¿Por qué? Porque con la defensa del salario que hemos hecho, se ha creado ahí un problemita que está afectando a la clase media, a la clase trabajadora. Y en el pago de los impuestos, gente que gana 25 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil bolívares mensual, porque hemos ido cuidando los salarios y el empleo, bueno, le toca pagar, por el cálculo de la unidad tributaria, les toca pagar una platica. Por ahí yo estuve hablando con alguna gente que gana 50 mil mensual. Me dijo que había pagado 70 mil bolívares. Buena paga. Y otros compañeros que ganan 25 mil, un trabajador que vimos en estos días, en la costa oriental del lago, gana 30 mil bolívares. Me dijo, no, tuvimos que pagar impuestos. Con orgullo lo hago. Pero yo voy a tomar una decisión que quiero que se explique bien, compañero Aristóbulo, ministro Miguel Pérez Abad. Es una decisión en el decreto de emergencia número 3, de protección a la clase media, a la clase trabajadora y a todo el que vive un salario, vive del salario, de su trabajo. Yo voy a poner la unidad tributaria para el pago de los impuestos en 3 mil unidades tributarias para proteger a todos aquellos que ganan de 50 mil bolívares aproximadamente hacia abajo. Y exceptuarlo, exceptuarlo, a través de un mecanismo llamado de crédito fiscal. Vamos a culminar el pago de los impuestos hasta el 31 de marzo. Y a través de un mecanismo llamado crédito fiscal, todos aquellos que trabajan y ganen un salario protegidos por este decreto de emergencia económico. Número 3, todos y todas, bueno, van a recibir el crédito fiscal y va a haber dos mecanismos. Uno, para el segundo semestre de devolución del dinero que pagaron en esos impuestos que estoy seguro va a apoyar mucho el ingreso de la familia y otros que también se llama crédito fiscal que se implementará para el pago de los impuestos y el cálculo del próximo año. Esto es una medida que a todo el que trabaja lo está afectando y yo estoy seguro que con una buena explicación, amplia explicación, la gente asumirá este decreto de emergencia número 3 como tiene que asumirlo, como un decreto necesario para apoyar a los que trabajan y que paguen los que tienen que pagar los que más ganen. Unidad tributaria para los asalariados. Bueno, queridos compañeros, hay distintos temas que están, vamos a juramentar el Congreso de la Patria de las Mujeres. Hay algunos temas que están en pleno desarrollo. Ustedes saben que un sector de la oposición de la derecha en los últimos días armó una campaña mediática nacional e internacional sobre el tema de unos asesinatos de unos asesinatos en Tumeremo, en unos campos de mineros del oro. Yo apenas me enteré y vi la campaña que arrancó CNN, CNN arrancó una campaña maligna porque si se tiene una denuncia de que ha habido un suceso, bueno, tiene que hacerse y tengan la seguridad que en el mismo segundo que se hace la denuncia, así ha sido, así será siempre, se iniciará la investigación, se establecerá la verdad y se castigará con mano de hierro a quienes estén involucrados en cualquier irregularidad, cualquier asesinato. desde el mismo momento que yo escuché a estos diputados de la derecha que nunca hacen nada en favor del trabajador, de la gente, yo inicié una investigación y hablé con la fiscal general de la república quien designó un fiscal especial, le pedí al defensor del pueblo, por favor, allá, escuchen bien, esto es muy importante, le pedí al defensor del pueblo, Tarek, William Saab, defensor de los derechos humanos, redactor del capítulo de derechos humanos de la constitución, prestigioso defensor internacional de derechos humanos, que encabezara una comisión de estado y se fuera inmediatamente a establecer la verdad. A esa comisión incorporé todos los organismos de investigación criminal que tiene el estado venezolano, al ministro de justicia y paz González López y nuestra fuerza armada desde el primer segundo, el comandante de la red general Benavides, el comandante de la SODI de Bolívar, general Mantilla y toda la oficialidad inmediatamente se desplegaron tres helicópteros, más de mil hombres y mujeres, más de mil soldados y soldadas por cielo, por tierra, inmediatamente para investigar qué había sucedido. Las informaciones preliminares que me ha transmitido el defensor del pueblo es que se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza en una guerra de bandas de estas zonas mineras y en este momento que estamos hablando todos los organismos de seguridad están protegiendo a los denunciantes, a las familias, posibles familias de víctimas y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, hasta la última verdad este crimen si se ha cometido y lo vamos a castigar y lo vamos a develar a la opinión pública nacional e internacional es la orden que he dado como jefe de estado y pido que se deje de embarrar con politiquería barata y suciedad y maldad un hecho que si fue cierto que sucedió nos duele a toda Venezuela que dejen de ensuciar el nombre de Venezuela que en Venezuela hay justicia y va a haber justicia todo parece indicar que es un grupo paramilitar pero yo pido que esperemos los resultados de la investigación ah porque ellos salen rápidamente a decir Maduro es el culpable ah Maduro es culpable de todo aquí bandidos inmorales inmorales politiqueros eso es lo que son unos politiqueros que no les duele la verdad de Venezuela y no les duele el pueblo lo que están buscando es como perturbar la vida y la paz de la república de manera permanente así que agradezco públicamente al defensor del pueblo Tarek William Zapp y a la comisión de estado que se ha dirigido hasta Tumeremo y lo digo aquí hace una semana lancé el arco minero de Lorinoco y estoy seguro absolutamente seguro que el motor minero y el plan del arco minero de Lorinoco es el que va a solucionar estructuralmente y de manera absoluta y completa las irregularidades en la explotación de las minas de oro de diamantes que hay en toda esa gran región vamos a poner orden con el arco minero he decidido crear una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros y desplegar a unidades militares renovadas fortalecidas entonces el arco minero porque mismo salieron a atacar el arco minero uno como está picado de culebra cuando ve el bejuco se alerta por eso digo no llenemos de basura politiquera como ha pretendido uno que otro diputado la investigación se va a hacer y la verdad se va a establecer y va a haber justicia y tengan la seguridad como ellos lo tienen las personas testigos protegidos como lo han tenido que nuestros generales nuestros almirantes nuestros oficiales cuando antes un general se iba abrazado a un hombre del pueblo a internarse en una montaña descubrir la verdad de una posible matanza de un enfrentamiento cuando antes y allá tenemos nuestros generales al lado del pueblo caminando esas montañas caminando esos campos con los helicópteros revisando hasta el último lugar para encontrar la verdad que viva la fuerza armada nacional bolivariana repudio totalmente el ataque que han hecho despiadado ayer el diputado Ramos Alup sacó un twitter vergonzoso repudiable contra la fuerza armada nacional bolivariana como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana le exijo respeto absoluto al diputado Ramos Alup al honor a la moral al decoro de nuestros oficiales y de nuestros soldados de la fuerza armada nacional bolivariana ya basta ya de tanta inmundice y ataque por eso le ordené al general Padrino López que saliera hoy en la mañana y le he ordenado a todos los jefes de las redes y de las SODI a los comandantes de cada componente que salgan a defender con el pueblo el honor militar la moral militar la unión cívica militar para que ustedes vean pues como esta gente se trata de aprovechar ¿no? de circunstancias siempre y nosotros tenemos que estar alerta actuantes de manera permanente igualmente quiero sumarme y convocarlos y convocarlas a ustedes a la iniciativa que ha tomado el comité promotor del congreso de la patria a nivel nacional apoyado por todos los gobernadores gobernadoras de la patria por los diputados y diputadas del bloque de la patria a la gran convocatoria a la marcha nacional en rechazo del decreto de Barat Obama que amenaza a Venezuela nuevamente el próximo sábado todo el pueblo a la calle a decirle no a la agresión imperialista no al decreto de Barat Obama contra Venezuela hay que responder en las calles hay que responder en las calles hay que responder con unión hay que responder yo me sumo a ese llamado hoy me llamó el diputado doctor rodriguez a decirme que el comité promotor del congreso de la patria iniciaba una jornada el sábado 12 de marzo hasta el 14 de abril de denuncia nacional internacional de movilización de la conciencia no podemos dejarnos para Obama está dejando un legado perverso muy negativo sobre América Latina el Caribe y particularmente Venezuela Barack Obama tuvo la oportunidad de rectificar porque el dijo que Venezuela no era una amenaza lo dijo cuando iba a la cumbre de Panamá en abril del año pasado donde queda Obama tu palabra en que creemos en ti Barack Obama si has vuelto a agredir a la patria de Bolívar declarándola como la ha declarado una amenaza a los Estados Unidos yo repudio y rechazo nuevamente este decreto criminal contra la patria y la paz de la patria de Bolívar así que uno piensa en este tiempo ¿no? al pasar de los años ¿qué va a prevalecer? seguramente en aquel tiempo hace doscientos años los libertadores en medio de tantas dificultades del tiempo aquel Bolívar Sucre Urdaneta se preguntaron también ¿qué va a prevalecer? si va a prevalecer la traición de la oligarquía los imperios o en el tiempo iba a prevalecer las ideas justas de la independencia de la igualdad de la república las ideas republicanas ¿qué iba a prevalecer? hoy lo tenemos claro ¿qué fue lo que prevaleció? al final prevaleció un nombre una idea un proyecto Simón Bolívar prevaleció lo grande de los que fundaron la patria ¿quién recuerda a los traidores de entonces? a que la lucha ha sido dura en dos siglos sí pero llegó nuestro tiempo otra vez y aquí lo llevamos miren firme preparado para lo que sea pero sobre todo preparado para lograr una victoria histórica en lo moral en lo político en lo económico frente a la conspiración imperial frente a la agresión de esta oligarquía y uno se pregunta hoy ¿qué va a prevalecer en el tiempo? en nombre de George Bush y su agresión a la Venezuela de Chávez o el legado y el espíritu inmortal de nuestro gigante ya hoy podemos responder ya hoy ¿qué prevaleció? ¿Bus con sus guerras y su conspiración y su golpe de estado? ¿o Hugo Chávez con la inmensidad humana admirada hoy en todo el planeta? y yo puedo preguntarlo también por Barack Obama y su agresión ruin a Venezuela qué triste es que diputados venezolanos de la derecha hayan salido a apoyar este decreto que amenaza la paz la estabilidad y la independencia de nuestra república traidores de este tiempo que serán olvidados también pero yo puedo preguntar hoy y sé que desde el corazón de los que nos escuchan en Venezuela y más allá la respuesta está muy clara ¿qué va a prevalecer? el legado perverso negativo de Barack Obama que él pretende o el legado maravilloso del pueblo de Bolívar del pueblo de Chávez de la revolución bolivariana del siglo XXI yo estoy seguro que al final de estas luchas prevalecerá la revolución bolivariana del siglo XXI fundada por Chávez trascenderá el tiempo histórico y dentro de 30 años sin cuenta nadie se acordará de los traidores de la traición y si alguien se acuerda de los agresores será para recordar un tiempo triste oscuro así que nosotros afirmémonos en la fe en la convicción en nuestra patria defendemos la causa más hermosa nosotros somos portadores de las banderas más hermosas que jamás se hayan portado en la historia de esta tierra la bandera de la dignidad del decoro humano de la justicia y la bandera en el siglo XXI del socialismo bolivariano y chavista que es el que va a prevalecer frente a agresiones imperialistas bueno camarada vamos a juramentar al congreso de la patria capítulo mujeres capítulo suena como una novela allá tenemos a Alejandro I ustedes no vieron el video donde sale Alejandro I cuando tenía 7 años en un concierto el primer aniversario de la partida de Alí eso fue el 16 de febrero de 1986 en el estadio universitario ahí también salgo yo en una toma de una cámara igualito así con el puño en alto con el puño en alto como debemos estar nosotros y vamos a poner el puño en alto ve para juramentarnos con el congreso de la patria y proceder a que este comité promotor de mujeres toque todas las puertas que hay que tocar una a todas las mujeres que hay que unir y cuando estemos instalando el congreso de la patria estemos cantando los cantos de Alí los cantos de victoria y esperanza juro que me dedicaré a dedicación exclusiva a la convocatoria organización y realización del congreso de la patria de las mujeres juro que el congreso de la patria de las mujeres será el máximo instrumento de unión de lucha y de construcción del feminismo bolivariano del feminismo chavista de la patria libre de la patria soberana así lo juro queda instalado oficialmente el comité promotor del congreso de la patria de las mujeres gracias por esta jornada hermosa gracias por lanzarse a las calles a luchar sigamos ganando la paz todos los días sigamos construyendo la nueva estabilidad sigamos triunfando en la guerra económica contra los ataques y sobre todo sigamos echando bases para la felicidad social compartido de todos y de todas que viva la mujer venezolana que viva una mujer Chávez vive independencia y patria socialista gracias hermanos gracias hermanas música duele un.. a la ciudad para este te el 8 de marzo día internacional de la mujer ha firmado dos decretos en el marco de la ley de emergencia, el número 2, para crear la tarjeta de emisiones socialistas con una mesa de 300 mil tarjetas a entregar este año. Asimismo, firmó el decreto número 3, que se trata de colocar la unidad tributaria en 3 mil bolívares para aquellos que ganan 50 mil a la hora de presentar sus impuestos. Se aseguró que habrá dos lapsos para la devolución del dinero que pagaron aquellos que ya procedieron a hacer su registro fiscal. Asimismo, habrá un tiempo para el pago de impuestos y el cálculo del próximo año. Se ha manifestado el jefe de Estado en torno a la campaña mediática del presunto asesinato de mineros. Asegura, avanza una investigación. Fue constituido un comité ejecutivo encabezado por el ministro de Justicia y Paz. Esta comisión de Estado también está integrada por los comandantes de la red y toda la oficialidad. Asegura, se fueron movilizados cerca de mil funcionarios. Asimismo, tres helicópteros y que van a llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación. Pide a los medios internacionales dejar de ensuciar el nombre de Venezuela. De igual forma, aseguró que el arco minero apunta a solucionar las irregularidades y que ha creado una zona especial militar de protección a los pueblos mineros. Repudió asimismo el ataque despiadado a la FAM. Exigió al presidente del Parlamento, Henry Ramos Alub, respetar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante además de la paz. Asimismo, anunció el jefe de Estado, entre otras informaciones, que el próximo sábado el pueblo marchará en rechazo al decreto del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que coloca a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Asegura, este es un pueblo de paz. El presidente ha sido así reconocido por las mujeres como el presidente de la paz, el presidente que ha conseguido en medio de una guerra, ser garante de la paz y la estabilidad del pueblo. Recordemos que hoy también fueron entregadas las primeras tarjetas para los hogares de la patria. Estas tarjetas también van a ser acompañadas del compromiso de cada hogar de participar en los 14 motores de producción, a los cuales las mujeres también deberán entregarse. Se crearon los comités locales de abastecimiento y producción, que van a estar tomando el control de la red Mercal y Pedeval, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por último, se creó el Congreso Nacional de la Patria, que se corrigió sección mujeres en un capítulo especial. Las mujeres deberán también, a través de asambleas y recorridos, casa por casa, recoger todo el sentir y plasmarlo, además, en estas propuestas que serán presentadas posteriormente. Recordemos que las familias, a través de esta misión, Hogares de la Patria, que también fue relanzada este día, podrán retomar cada una de las misiones que quedan en manos, precisamente, de las mujeres y del pueblo que entrega la patria toda, volver a impulsar cada una de las misiones, ser vigilantes de que estas misiones cumplan rectificación, ha exigido el Jefe de Estado, retomar cada uno de estos programas que va dirigido principalmente a la mujer. mencionó, por ello, la misión Niño Jesús, entre otras. Ha destacado el presidente el espíritu de compromiso, lucha y sacrificio que ha tenido la mujer venezolana en los últimos días, precisamente, en medio de esta guerra, que ha sido dirigida a la mujer. Un día importante, trascendente, donde las mujeres, precisamente, resultan agredidas como el principal objetivo de esta guerra. han estado presentes en esta jornada diferentes colectivos. Ellos han caminado por las calles de Caracas, expresando, además, el repudio al decreto de los Estados Unidos, pero, asimismo, han presentado propuestas sensibles para avanzar en la igualdad de género y en la participación y beneficios a la mujer. Ellos han presentado, entre otras propuestas, el derecho al nacimiento humanizado, a la lactancia, al cuidado de esos primeros años y momentos de vida. han sido recordadas importantes figuras luchadoras del ámbito nacional e internacional. Las mujeres han manifestado al Ejecutivo. ¿Cuál es la información? Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Continúa el apoyo en el Palacio de Miraflores al Jefe de Estado. El sentir del pueblo, las emociones que acá se están percibiendo son indescriptibles. Las mujeres no se retiran. El acto ha finalizado y continúan compartiendo con el Jefe de Estado, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien le promete continuidad a cada esfuerzo, a cada misión que va dirigida precisamente a reconocer la participación y la equidad de género. Recordemos que hoy se han dado importantes anuncios para la mujer. Se van a avanzar en las misiones. Se va a avanzar y se va a profundizar en la misión Hogares de la Patria. Asimismo, fue estructurada el capítulo de mujeres dentro del Congreso de la Patria. Fueron juramentadas estas mujeres y fueron además comprometidas para avanzar en el progreso y desarrollo económico. Recordemos que cada una de estas mujeres conformará los comités locales de abastecimiento y producción. Deberán llevar adelante la red de Mercal y Pedeval. Lo harán en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas mujeres pueden hoy también haber puesto este día como la tarjeta socialista de misiones. Una tarjeta que responde a las necesidades más sentidas de la población. Atendidas las bases de misiones, recordemos, unas bases de misiones que fueron constituidas donde existe pobreza extrema. En un recorrido casa por casa por todos los líderes. El presidente ha exhortado que este recorrido continúe, que la visita continúe, que se rectifique en torno a las misiones. Que el pueblo todo debe sumarse a la tarea de colocar a las misiones en el lugar que se encontraban, pues dan respuesta a las necesidades sociales y además están dirigidas a la mujer. Ha dicho, la mujer venezolana ha manifestado además el sentimiento, el espíritu desde las diferentes regiones. Como acá se ha mencionado que el presidente Nicolás Maduro debe continuar, no se debe rendir esto, lo ha manifestado María Jiménez como representante de una mujer. Asimismo, hemos atendido diferentes voces este día que también nos han hecho saber el espíritu de continuar en pro del desarrollo de la nación y la defensa de la patria. Los valores que se han recuperado en 17 años, valores de identidad, de reconocimiento, con el sentir patrio, van a continuar y proseguir. Así lo han manifestado estas mujeres y lo han atendido ustedes a través de los diferentes testimonios que hemos recogido en la calle y también acá en los predios del Palacio de Miraflores. Nosotros vemos entonces al presidente retirarse. Por ahora volvemos con Erika y Jordán en los estudios. Adelante.